Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Bueno, hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo informar sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y que se castigue de conformidad con la ley, a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. Entonces, vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos, nosotros no vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros.